Ya en el pasado hemos visto... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes a Israel de un genocidio contra el pueblo palestino, ante el anuncio israelí de un asedio total a la franja de Gaza. Antes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques lanzados por Hamas, pero llamó a las autoridades israelíes a respetar el derecho internacional humanitario. Bueno, el secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente de alerta, de alarma, ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza. Bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles, lo cual denota una escalada nueva. Maduro abogó por el pueblo de Palestina y por la paz, así como el respeto a los derechos de los pueblos. El territorio, y como durante 75 años el pueblo palestino ha aguantado una razia, ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid. Lo que pasa en la franja de Gaza ha sido calificado por Naciones Unidas y por organismos de derechos humanos como un nuevo apartheid. Hamas lanzó el sábado una ofensiva sorpresiva contra Israel, que compara el ataque con los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. El fallecido Hugo Chávez también acusó a Israel en 2009 de un genocidio en Gaza, tras una ofensiva israelí a finales de 2008.